Y por eso hoy te vamos a dar las cinco claves de este gran operativo, pero antes, mismo ICE está diciendo que sería imposible deportar a más de 11 millones de indocumentados que hay en la nación, Ricardo. En sí está diciendo millones, o sea, no sé qué cantidad, porque no saben exactamente la cantidad, pero sí es una cifra exagerada lo que están mencionando que pueden hacer, aunque va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Y la verdad de las cosas es que la gente dice, bueno, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde estamos parados? La primer clave, ¿cuándo va a pasar? Se dice que va a ser de entre el 24 y el 30 de junio. 24 y 30 de junio. No dieron ni fecha de inicio ni fecha de terminar, pero dijeron eso, que iba a ser 24, del 24 al 30 de junio. Eso está bastante grave. También la segunda es, ¿a quiénes se enfocan? Expertos y activistas afirman que se van a enfocar en personas que tienen récord criminal. También se van a enfocar en personas que llamaron a corte, que tuvieron un abogado, que no regresaron a corte y que pues están en violación de varias reglas. ¿Qué te parece eso, Ricardo? No, pues está tremendo, Tony. Como dice mismo la noticia, lo que está haciendo nuestro presidente y quiero que todo lo tomemos en cuenta es de que él está tomando una línea dura con nosotros los inmigrantes. ¿Por qué? Porque él quiere tener hasta el 2020 una bandera electoral. ¿Enfocándose en qué? En nosotros los inmigrantes y se está enfocando en los más vulnerables, que son los que tienen récords criminales. Y eso hay que tener cuidado con eso e informarnos bien. También, ¿en dónde será esta movilización? Tengo la noticia en la pantalla para que la vean. Esta movilización se va a hacer a nivel nacional. Y como forma va a ser a nivel nacional, en realidad no va a marcar nada más al hispano. Van a abarcar a varias razas que no tienen que estar en este país. Y eso es lo que va a pasar a nivel nacional. Las dudas. Abogados y activistas indican que las dudas crecen porque 11 millones de indocumentados no los van a poder sacar. No tienen ni la fuerza necesaria para poder sacar a tanta gente. Pero ¿qué tenemos que hacer? También lo vamos a hablar hoy de qué se tiene que hacer. Porque aquí la siguiente y la número 5 es ¿qué hay que hacer? ¿qué vamos a hacer? Lo principal es tener un plan. Un plan familiar, vamos a decir. No sé si ustedes han hablado, ayudando a la comunidad, del plan familiar que tienen para todos ustedes. Este plan familiar indica que si a una persona la llegaron a deportar, ¿qué va a hacer de sus hijos? ¿Qué va a hacer de su esposa? ¿Qué va a hacer de la familia que está dejando un lado? La mayoría de la gente, Ricardo, no están preparados ni tan siquiera organizados con toda la documentación que ellos tienen que tener. No, y es algo de lo que tú estás mencionando, es algo bien importante, Tony, porque a cuántos de nosotros nos agarran desprevenidos y no tenemos ni siquiera el número de teléfono de un abogado, de nuestros familiares, ni cómo comunicarnos. Y algo muy importante que están recomendando, Tony, es que tengamos un dinero en efectivo por si tenemos que pagar alguna fianza en el momento de que nos deporten para poder pelear una deportación. Entonces, es una guía muy importante la que Tony tiene en este plan familiar. Mayra López, bienvenida, gracias por ponerte ahí en... Si tienes un comentario, hazlo, por favor, y todos los que se están sintonizando, hagan un comentario, mándenos un saludo, un like, compartan el video, por favor. Y ahora, en el plan familiar que estamos mencionando, y que es muy importante que la gente lo pueda tener, como dice Ricardo, un lugar donde pueda haber dinero, pero es un paquete que hay en el cual se le da a la persona como un portafolio, en ese portafolio vienen formas. ¿Qué tipo de formas vienen? Viene una forma por si tienes dinero en el banco. Si te llegan a deportar, ¿quién va a sacar ese dinero? No creas que si te deportan a México y no tienes ni tan siquiera vas a tener tu tarjeta, pero que te manden tu tarjeta vas a poder estar sacando todo tu dinero de esa manera. Va a ser imposible si es que tienes cantidades mayores de 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares o más. Si tienes casa, ¿qué va a pasar con tus bienes? Entonces, todo lo que tienes dentro de la casa, tus muebles, tu ropa, tus joyas, tu carro, en este paquete viene todo eso con instrucciones de formas legales que vas a poder llevar con un notario a que les ponga el sello del notario y con un abogado a que te las revise y se haga todo bien. Para que de esa manera, si vas a asignar a alguien, esa persona, te dé tus bienes a ti y a tus hijos. También viene una forma ahí, la carta famosa de los hijos viene en ese paquete, viene un compartimiento secreto para que pongas dinero, viene un compartimiento secreto para que pongas las llaves del carro. Yo creo que es algo sumamente importante y que muy poca gente en realidad tiene eso. Las mujeres, yo te podría decir, Ricardo, las mujeres sí están más o menos equipadas a organizarse de esa manera, pero los hombres, la mayoría de los hombres no estamos así, tenemos papeles por todos lados. Este plan familiar le permite a una persona nada más agarrar ese portafolio y irse a donde se tengan que ir con toda la información de la familia, Ricardo. Sí, también me gustaría, Tony, a todas esas personas, hablando de lo del plan familiar, muchos de ellos, de nuestra gente que no tiene documentos, Tony, tiene propiedades que están bajo el nombre de alguna otra persona porque no tienen documentos. Entonces, también es bien importante que estemos preparados. Con eso hay que dejar todo en orden. Si la casa no la tenemos a nombre de alguien, pues acérquenos a lo mejor aquí en Ayudando a la Comunidad, les podemos guiar cómo arreglar esa situación también para que estén preparados. Es que hay muchas cosas que tenemos que ver. No nada más es cuestión de tener el miedo de decir que vamos a hacer una deportación, nos van a deportar, nos van a sacar a todos. No, calma. También hay otras cosas que tenemos que ver, como son nuestros bienes, como lo acaba de decir Ricardo. Si tú tienes una casa, ¿qué va a pasar con esa casa? Si la casa está a nombre de mi compadre, de mi hermano, de mi vecino, ¿cómo la pongo a mi nombre aunque no tenga papeles legales en el país? Se puede hacer, eso no hay ningún problema. ¿A quién asigno a mis bienes? Todo eso viene también. En ese portafolio vas a encontrar que también vas a poner los récords médicos de tus hijos, porque ¿cuánta gente no hay, Ricardo, que tienen hijos enfermos? No sé. Y si los llegaran a deportar a una persona en esto que quiere hacer el gobierno y quedan los niños a la deriva enfermos y nadie sabe qué enfermedad tienen, no tienen el récord médico y se les enferman, eso es muy grave. Ahí lo pueden poner. Pero una vez más, no hay que causar pánico, no hay que tener pánico, hay que ver nuestras opciones, qué vamos a hacer. Estamos en un país, en realidad, que ahora se va a ocupar esto para que se pueda reelegir el presidente en todo esto y pues nosotros estamos en frente de todo esto para que supuestamente nos saquen del país, pero no hay que permitirlo.